Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá a esta hora. ¿De qué les vengo a hablar ahora? Les vengo a hablar de una cosa que, en general, a muchos de los que, de gran mayoría de la región, les va a parecer una cosa muy extraña, en la cual prácticamente no hemos hablado en la región, salvo algunas caras conocidas que veo acá, de gente que trabaja en temas de SC-TLDs. Quizá esto les suene más. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar un poco de DNSSEC, pero de un aspecto muy particular, que es el mantenimiento de la llave KSK de la raíz. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Se acuerdan que en DNS no teníamos seguridad? ¿Cómo agregábamos seguridad? Le poníamos DNSSEC. ¿Cómo hacíamos DNSSEC? Creábamos cuatro o cinco registros nuevos con una semántica que involucra firmas digitales y claves públicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un registro DNSSEC aquí? ¿Se acuerdan que hay un registro DSSEC? Ahora bien, aparece en algún momento, uno empieza a hablar, cuando habla de las claves, empieza a hablar de dos tipos de claves. Las claves KSK y las claves ZSK. Y antes de meterme en los slides estos, me gustaría repasar con ustedes un segundo de por qué se introduce esa dualidad. Recuerden cómo se forman las delegaciones seguras en DNSSEC. ¿Se acuerdan que yo agarro mi clave, la pongo en mi zona, con esa clave firmo mi zona, pero hasta ahí, en realidad, eso no es demasiado seguro porque en el dispositivo son, todo lo que uso para verificar esa zona lo saco de la misma zona. Es decir, ahí no provee de que la zona no ha sido alterada. Las firmas podrían ser perfectamente fálidas y la zona haber sido alterada. ¿Cómo construyo la cadena de confianza en DNSSEC? Hay un registro que se llama DS, que es el hermanito del NS. ¿Se acuerdan que las delegaciones en DNS se construyen con el registro NS? El DS es el hermanito del NS y va siempre con él. ¿Y qué es lo que dice el DS? El DS tiene un hash de la clave que se usó para firmar una determinada zona. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de validación en DNSSEC? Consulto una zona, consulto la clave, verifico la firma y después, ¿qué hago? Tengo que verificar el DS. O sea, ¿dónde voy? Voy al padre. Exactamente. Todavía esa no es la iglesia. Después sigo subiendo hasta que llego a la iglesia, si se quieren. Allá, llego al Vaticano, si quieren, que es la raíz. El ancla de confianza final en esa cadena de confianza es la zona raíz. Ahora, ¿cómo verifico la clave de la zona raíz? Porque la zona raíz, iba a decir un chiste que probablemente iba a ser blasfemo, entonces no lo voy a hacer. no me voy a meter en temas religiosos que puede complicar. La zona raíz no tiene padre. Esa es la zona raíz. ¿Cómo verifico la llave de la zona raíz? Bueno, la verifico fuera de banda. ¿Sí? La llave de la zona raíz me la bajo fuera de banda. Y acá es donde empiezan los problemas que les voy a describir hoy. La interesante dualidad de las claves ZSK y KSK es porque si yo quiero rotar la clave de mi zona, tengo que molestar al padre. O sea, hay un proceso costoso si se quiere, no necesariamente en dinero, costoso en procedimiento, en cómputo, etc. de ir a molestar al padre para publicar una nueva clave. ¿Qué es lo que se hace con eso? Se trabaja con dos claves. Una más dura que la otra, más larga, en bits, más segura, que cambia relativamente mucho tiempo. Esa es la que le llamamos KSK. ¿Y para qué la usamos? La usamos solo para firmar los registros de NSKey. Después, el resto de la zona la firmamos con una clave que sí la controlamos nosotros, es la ZSK, la Sound Sign-in Key, que esa la podemos rotar todas las veces que queramos. Bien. Entonces, les voy a hablar entonces de dos aspectos del mantenimiento de las llaves de la zona raíz. Uno que es netamente operativo, que ya concluyó. Estos slides son un poco viejos. Verán que estos slides no los preparé yo. En realidad, estoy haciendo esta presentación, tendría que haberlo dicho al principio. Estoy haciendo esta presentación un poco a pedido del equipo de DNS de ICANN, del equipo que trabaja justamente en el mantenimiento de la zona raíz. y los temas para conversar son básicamente uno muy operativo que ya se concluyó, que todavía no estaba concluido cuando se prepararon nuestros slides, pero sí ya concluyó que es el cambio de los HCMs. Y el punto escabroso que es la rotación de la KSK de la raíz. Eso va a ir rápido por este asunto de los HCMs primero. La KSK que tenemos hoy en la raíz está publicada en la raíz desde junio del 2010. O sea, tiene cinco años. ¿Sí? Y entonces, existen dos preocupaciones acerca de una KSK que está publicada hace cinco años. Si bien yo dije que la KSK podía rotar cada mucho tiempo, cinco años ya entra posiblemente de la categoría de mucho tiempo. Y hay otra consideración que son los HCMs. ¿Todos saben lo que es un HCM? A veces se animan a levantar la mano ¿Quién sabe qué es un HCM? Más de lo que yo esperaba, les confieso. Un HCM es básicamente un appliance, una caja, un hardware. Es un hardware security module, es la sigla, pero más de la sigla es un appliance que tiene determinadas características que tiene capacidades de realizar operaciones criptográficas y sobre todo, y es el principal uso que se le da en el contexto del DNSSEC, que es el de almacenar claves y esas claves nunca salen del HCM. Uno no tiene que sacarlas del HCM para firmar algo. Tiene además determinadas características, por ejemplo, de lo que se llama tamper proofing, o sea, es capaz de detectar si alguien le trata de sacar los tornillos del chasis, él se borra, si se golpea, se borra. tiene ciertas características de resistencia a la intrusión desde afuera. Adentro, digamos, electrónicamente no es una cosa que tenga excesivos misterios, salvo la parte quizás de la criptografía implementada en hardware, pero en sí lo más interesante de eso es la capacidad de proteger una clave y nunca exponerla en el curso de la operación. Esos ya HCM, si bien pueden estar conectados en red tienen un puerto de Ethernet, el uso general que se les da es usarlos offline. Uno cuando los precisa, los saca de una caja fuerte, lo enchufa, hace lo que tiene que hacer, lo apaga y lo guarda de vuelta. Para poder mantener la información tienen baterías. Esas baterías se gastan. El fabricante de los HCM que estaba siendo usado para la zona raíz daba una garantía de cinco años. Cualquier tiempo más allá de los cinco años estamos viviendo de prestado, como quien dice. Entonces, ¿qué pasa? Si bien en algún momento la gente de ICAN hizo una consulta al fabricante y el fabricante le dijo que bueno, que en la experiencia de ellos, si bien ellos daban la garantía de cinco años, tenían casos que conocían de siete y ocho años de operación sin problemas. A su vez, hay cuatro HCMs en el esquema de la firma La Raíz. Hay dos en la costa este y dos en la costa oeste. Por lo cual, el escenario de una falla simultánea de los cuatro a los cinco años era bastante remota. Sin embargo, bueno, en el momento empezara a hacer algo. Entonces, se estableció un plan acerca de cambiar esos HCMs. Fíjense que cambiar el HCM sin cambiar la clave implica sacar la clave para poderla transferir al otro. Eso lo que terminó implicando fue básicamente que los HCMs nuevos son básicamente los mismos que los viejos en una versión un poquito mejorada. ¿Por qué? Porque ese fabricante tiene un mecanismo si bien propietario bien entendido también de cómo haciendo determinadas operaciones las claves se pueden extraer en una smart card y usar esa smart card para replicar en el nuevo. Eso fue lo que se terminó de hacer en la última ceremonia que fue en el agosto. Bien. Acá hay unos slides acerca del rol de cada uno de los roles institucionales en el mantenimiento de la zona raíz. Esto quizás lo escucharon o lo han leído en el contexto de la transición de las funciones de IANA. Es posiblemente la parte más aburrida de todo este asunto. ¿Quién es quién? Acuérdense solamente que hay al menos tres roles que son quien mantiene la zona o sea, quien decide qué se pone en la zona, quien en sí opera la zona y quien autoriza los cambios. Y al día de hoy en este día eventualmente eso va a cambiar cuando se complete la transición de las funciones de IANA. Bien. Ya les comenté que era un KSK, que era un HCM. El cambio de los HCMs entonces, como les decía, se completó sin mayor historia. ¿Qué se hizo? Se compraron cuatro HCMs nuevos, se llevaron dos a un lado, dos al otro. Y lo que se hizo fue la operación esa que les describo. Se extrajo la clave, siempre todo esto offline, ¿verdad? Se extrajo la clave de uno de los HCMs, se replicó en los otros y se hizo una cosa que a mi juicio fue bastante interesante que fue generar las firmas nuevas con los HCMs viejos, regenerarlas con los nuevos y compararlas. A ver efectivamente que estuvieran firmando lo mismo, ¿verdad? la ceremonia de firma de la raíz de agosto que normalmente duran dos horas y media más o menos, estuvimos casi ocho horas adentro del datacenter. En un momento yo personalmente ya no sabía de qué forma sentarme para que no me doliera algo. Pero fue súper interesante. Bien. Y ahora me quiero dedicar unos minutos más al tema de la rotación de la KSK. Este es otro problema. ¿Por qué esto está presentado junto? Porque en algún momento se dijo, bueno, ya que vamos a cambiar los HCMs y el tema de sacar la clave de los HCMs es una operación que tiene, por más que sea mínimo y sea muy controlado, tiene una cierta cuota de riesgo, ¿cómo podemos hacer? Quizás lo que se dijo fue, quizás lo mejor sea ya que vamos a sustituir los HCMs en el área de regenerar la clave, no usar la clave o dejar de usar la clave vieja, regenerar la clave y aprovechar para rotar la clave. El tema es que cuando la gente se puso a pensar qué implicaba la rotación de la KSK, se dieron cuenta que quizás era mejor separar los dos problemas. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué el tema de rotar la KSK de la raíz tiene sus problemas. ¿Qué pasa cuando yo hago una rotación de KSK en una zona que no es la raíz y los miro a los conocidos ciudadanos, por ejemplo, que eventualmente lo han hecho o lo van a tener que hacer? En sí, el proceso no es difícil cuando yo roto una KSK de una zona que no es la raíz porque, ¿qué es lo que hago? Me genero una KSK nueva, la prepublico, prepublico un DS nuevo en el padre, me hago un café, se empera un par de días a que expiren todos los TTLs que puedan dar la vuelta y retiro la vieja. Y listo. No es un proceso complejo. Tiene una complejidad adicional si yo necesito hacer lo que se llama una rotación de emergencia. Es decir, si yo detecto que hubo un compromiso en la clave y necesito rotarla sin esperar necesariamente a los timers y eso y bueno, ahí tengo unas complicaciones adicionales. Pero, en sí, una rotación de rutina no es una operación compleja. Si uno la hace bien, no es una operación compleja. El problema con la KSK de la raíz viene con lo que les decía de que la raíz no tiene padre. Las personas que están validando DNSSEC obtuvieron la clave de la zona raíz por algún mecanismo fuera de banda o instalaron una distribución reciente de Bind que ya la trae o se la descargaron del sitio de Icon. El tema es que está configurada en los servidores DNSSEC. No es una cosa que el propio la pueda sacar del árbol DNSSEC, sino que es un archivo de configuración. ¿Pasa algo similar? ¿Se acuerdan en la presentación de Liz ayer cuando Liz mencionó que va a cambiar la dirección del root H? Bueno, los servidores de ustedes no se van a dar cuenta que la dirección del root H cambió a menos que ustedes vayan y le cambien en un archivo de texto que es el root.hings o cosas por el estilo. Esto pasa parecido. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, lo que tiene que hacer la gente es bajarse la clave nueva. Sí, exacto, eso es lo que tiene que hacer la gente. El punto es cómo se entera la gente de que eso tiene que pasar y en qué momento va a pasar. Ese es uno de los temas. Hay otros, van a ver. en el tema de la KSK, en el momento que se vio de que era un tema que tenía bastantes complejidades adicionales, hubo un proceso en el marco de ICANN que se llamó una consulta pública, hubo un montón de discusión al respecto y lo que se hizo finalmente este año fue crear lo que se llama un design team, o sea, se invitó a un grupo de gente a trabajar y a ponerse a pensar en el tema. Hay un proceso que está corriendo ahora en el cual ustedes en la página de ICANN eventualmente pueden obtener más información. Hubo una consulta pública acerca de un posible plan de migración y como ocurre muchas veces en estas cosas es un tema que ha excedido un poco lo técnico y ha empezado a involucrar otras cosas también. Estos son los miembros del design team hay varios nombres conocidos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, en el papel en sí la rotación de la KSK no es complicada. Si uno tuviera un mecanismo mágico por el cual uno le pudiera avisar a todas las personas en el mundo que operan en ese ser, que validan, que va a cambiar la clave y uno pudiera tuviera una especie de campana en el cielo donde le va avisando en qué momento se tiene que bajar el archivo nuevo, entonces no sería demasiado complicado. El tema es que ese mecanismo en sí no existe. Hay un RFC del IETF que es el RFC 5011 que propone un mecanismo para hacer lo que se llama para manejar lo que se llama managed keys. O sea, son claves que no se sacan del DNS pero son claves y gestionadas. Hay un protocolo de gestión de las claves por el cual uno le podría señalizar a un servidor DNS que debe rotar la clave y debe tener una clave nueva. el tema es que el soporte de eso es relativamente variable, no todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Uno de los problemas que tiene como las claves KSK son largas, las escanadoras son de 4096 bits, las firmas son grandes y se detectó que hay posibles problemas con temas de fragmentación al tratar de bajarse la zona raíz por ejemplo firmada con las dos claves. Ese es uno de los temas que les decía además del tema del señalizar. El tema de las actualizaciones del Trastancor gestionadas RFC 5011 ¿la soporta todo el mundo? Probablemente no. Lo que les comentaba de cómo avisarles a los operadores o cuáles son los mejores mecanismos de comunicación para avisarles a los operadores que este cambio va a ocurrir. Bien, como les decía para ir cerrando esto está un poco abierto a la participación de todos hay una revisión pública del plan propuesto por el Design Team que tiene un deadline medio cercano pero que todavía está abierto hay una mailing list sobre eso y si son lo que llaman ahora nativos digitales o millennials pueden seguir una hashtag en Twitter yo diría que mejor vayan a la lista de correo y bien creo que ese es el último bueno les agradezco la paciencia es un tema súper interesante por más que suena árido entiendo que más bien para la gente de DNS pero es sin duda una cosa para la cual prestarle atención a la lista Gracias por ver el video